¿Qué es el tango? El tango también tiene eso, tiene la parte de la improvisación, pero la tiene de otra manera, sobre todo en este último tiempo, en estos últimos tiempos, a través de la juventud y de la investigación que se viene haciendo. ¿Qué crees que se viene en cuanto al tango? Bueno, en cuanto al tango se viene algo que tiene que ver, que mucha gente que intentó hacer, hizo jazz, se vuelca al tango y el tango empieza a improvisar, a tomar ideas de improvisación, que es muy interesante, sobre todo guitarristas y pianistas, que tocan muy bien jazz, ahora empiezan a tocar tango, y enriquecen mucho el material. Entonces hiciste un trabajo con fado. ¿Eh? Con fado. ¿Con fado? Sí, con fadistas, y hoy hice un trabajo últimamente con un fadista que toca como 18 guitarras. Que se llama Pedro da Silva, que vive en Estados Unidos, es americano, pero es de hijos de portugués. Y hicimos un trabajo con bandoneón y guitarra portuguesa. Y bueno, había improviso mucho yo, muchísimo. ¿Cuánto le llevó a hacer eso? Y convivir un poco, convivir un poco con la guitarra esa portuguesa y la obra. Yo me empecé a introducir dentro del fado y... ¿Y cómo te resulta esa obra? Te digo, la tuve que escuchar más de una vez, y cada vez que la escucho me gusta más y más, y me voy... Como que, por ejemplo, cuando escuché Reencuentros, de primera, ya, wow, o sea que cuando escuché la de Fado, que no me acuerdo el nombre del CD, fue que de a poco me fui enamorando. Como Reencuentros fue instantáneo y la de Fado... Ah, ¿el disco Reencuentros? Sí. ¿Eso te gustó? Impresionante. Reencuentros fue impresionante, pero fue instantáneo. Ajá. Digo, a veces necesitas un tiempo. Bueno, ahí en Reencuentros toco con un guitarrista argentino, que yo ya convivo con él hace 20 años con la música, lo llevo aquí con mi quinteto y todo, pero tenemos un dúo que lo hemos trabajado mucho. Pero no es espectacular. ¿Eh? Los dos son espectaculares. Sí. Y el otro, el Fadista, también convivió mucho con eso, en el trabajo de la improvisación. Porque, bueno, la obra, el Fado, es una canción mucho más simple que el tango. El tango es mucho más dramático y para tocarlo requiere mucho más conocimiento técnico. El Fado es sencillo, es tónica, dominante, cuarto grado y chao, ya está. Es decir, la, la, la... En realidad todas las músicas populares son primero, cuarto y quinto grado, técnicamente hablando, en cuanto tiene que ver con el armónico. Pero con el... Y aparte del instrumento del Fadista, para tocar, también tiene que tocar en determinadas tonalidades, salvo este Fadista que toca en cualquier tonalidad, porque es un tipo que conoce más. Y es maestro de composición. Entonces, bueno, con él tenemos ese tipo de sintonía. y muchas veces Poli organiza... Hicimos un CD. Hicimos un CD. Hicimos un CD. Con la Manhattan Camerata, no sé, se llama Fado y tango, que tiene, luego tiene a él, tiene una orquesta de cámara, la esposa que es pianista y compositora, Daniel y yo, que fue muy lindo también, lo grabamos en Estados Unidos. Es un trabajo que no hace mucho que lo sacamos adelante. Y bueno, ahí también uno apela a toda la fantasía. Y pensá que estas novedades empiezan recién a surgir ahora, después que le hiciste, capaz que pase mucho tiempo para que la gente se empiece a acercar. A enganchar y entenderlo. A acercar. Claro. Porque, primero, el bandione y la guitarra tienen historia a través de diferentes intérpretes. Primero con Troy Logrela. Roberto Logrela es el guitarrista del tango. Extraordinario. Falleció. Luego viene Federico, Ropoldo Federico Ogrela, otro bandioneonista que falleció. Y eso es un monstruo. Y yo que toqué con tres guitarristas diferentes. Cada uno con su estilo. Muy buenos todos. Y bueno, tuve una experiencia con un guitarrista clásico como Edward Isaac, que es una eminencia en la música clásica, pero que también se volcó al tango. Después con César Angeleri, que hice ahora Reencuentro, pero teníamos antes otro disco anterior, que él es más popular Tango Natural se llama, ¿no? Se llama Tango Natural, el anterior. Y después con Hugo Romero, el principio que hice, hice un disco también muy interesante. O sea, tengo toda una historia con los guitarristas de Argentina. Además, Reencuentros, la fidelidad de esa grabación. Ah, porque él tiene un estudio de grabación. Es magistral. Ah, sí, sí. Porque eso también aporta. Pero claro, fíjate vos cómo él se dio cuenta. Claro, claro. El nivel que tiene. Mirá cómo se dio cuenta. Pero mirá cómo se dio cuenta enseguida. Claro, estás acostumbrado. ¿Vos viste la fidelidad que tiene eso? Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Y el del Fado no sé si tiene la misma fidelidad. Es buena. Es buena, pero no, Reencuentros es magistral. Reencuentros es magistral. Reencuentros es magistral. Tiene un estudio de grabación. Él se dedica a eso. Pero justo hablábamos del sonido y de cómo haces para reproducirlo y grabarlo y después que la gente lo escuche tal cual está sonando, está sonando la realidad y en ese se logra. Porque a veces no es común grabaciones de muy alta fidelidad. Y a veces uno dice y eso con muchísimos recursos. Eso yo nunca lo entendí. ¿Por qué? Si no se dan cuenta que no se puede escuchar mucho mejor. La mayoría de los discos. ¿Cómo? La mayoría de las grabaciones no tienen una fidelidad. Pero vos fíjate ese muchacho, bueno, ese hombre tiene un estudio y todas las cosas que compra cada vez salimos de gira compra lo mejor. Y lo último. Se nota. Y lo último. Y vende eso. Y el estudio es chiquito. Sí, sí. No hay necesidad de tener un estudio súper grande pero el estudio es impecable. Claro, lo sabe y hay que saber. Y el tipo sabe. Y bueno, no larga nada que esté... César en eso es tremendo. Sí, sí. Tremendo. Aparte con la guitarra es eso. Tiene un oído impresionante. No, con César el problema de ejecutar no hay, no tenemos mucho, no hablamos mucho. Es espontáneo lo que hacen. Es muy espontáneo. Nos miramos acá, nos miramos y no sabemos cómo vamos a terminar. Sí, sí. Pero terminamos como el gato. Nunca, nunca te golpeás. Así, todo el mundo. Yo tengo ahí en Spotify lo que te hizo. Sí, yo lo escuché en Spotify. Vos viste la que te dedico y yo tengo grabado ahí en Spotify. Sí, sí, claro. Y me hice un playlist porque estuve escuchando la música de ustedes dos en los últimos diez días. Sí. Así que lo que me fue gustando más me hice un playlist que cuando suba este programa voy a compartir mi playlist. Claro, ahí ponés cosas, ahí metís. Sí, claro. Claro. Qué bueno. Pero vos fíjate que esas cosas está. Lo otro que me gustó en todo sentido y también creo la felicidad estaba muy bueno es con la Filarmónica de Montreal. Sí. Ah, mucha antigua. No, eso es impresionante. Eso es impresionante. Fabuloso. Eso es donde se hizo eso, en una capilla. Ah, con razón. Pero en una capilla vinieron los técnicos de Inglaterra, ¿no? Con el equipo equipo móvil. Mirá. Y la orquesta, ¿no? Bueno, la orquesta bien directo. Si lo tienes, tiene el Charm, que no se puede hacer. Yo viví en Montreal cuatro años. Ah, ese te impresionó ese disco. También, muchísimo. Claro, claro. Pero a las circunstancias de la vida vos sabés que uno va caminando y a veces es lo que te va tocando. Claro. Es lo que te toca. Claro. Impresionante. Es así, ¿no? Pero yo estoy, ahora estoy muy exigente con el sonido. Y hay que estarlo porque al final metés tantas horas componiendo, practicando. Al final, lo que va a escuchar el público y todos nosotros es esa grabación. Claro. Y es una pena que no se presta atención en esos dos cosas. Es así. Que te arruinan un poco. Claro. Y después yo tengo dos discos con violín. Hay uno con Nick Danielson mismo ahí en esa en ese en Spotify. Tengo uno que se llama Marrón y Azul. Marrón y Azul. Sí, Marrón y Azul. Que ese también está grabado en un buen estudio. Sí. Y otro, pero no te llamó tanto la atención. No. Lo encuentro fue el que más me llamó la atención. Fíjate vos. Increíble. Sí. Increíble.